Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la situación actual, lo que estamos viviendo en la actualidad y cómo salir adelante. Porque se puede. Hay muchos padecimientos, muchas cosas que generan estrés, que generan cambios en el estado de ánimo, que generan desconfort, que generan falta de sosiego, falta de alegría. Y eso, ¿cómo se resuelve? Uno dice, es difícil, porque todo está en contra de mí. Hay un terrible crecimiento en la inflación que hace que no se pueda comprar nada, el dinero no tiene valor. Antes uno ganaba el salario que recibía y podía comprar las cosas básicas, ahora es más difícil. Y eso sumado a la presión social que hay, que hay dificultades en todo lugar, hay roces en los diferentes lugares, porque hay mucha tensión y mucho estrés. ¿Y cómo se resuelve todo eso? Problemas familiares. Antes no existían este tipo de problemas. Lo comparamos con los índices que hay de divorcio en relación a lo que era en el pasado, hace unos años. ¿Cuánto ha crecido? ¿Y eso a qué se debe? A que hay muchos problemas en la actualidad. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cómo salimos adelante? Hay una solución. Nosotros tenemos algo para hacer que nos va a cambiar la vida completamente. Vamos a ver primero la pregunta que he recibido acerca de este tema y después vamos a responder. Me ha escrito así Gladys. Hola, shalom. Quiero preguntar sobre la situación. ¿Dónde vamos a llegar? No se puede más. Se vive con estrés y no se puede salir. ¿Qué hacer para estar mejor? Gracias por su respuesta Gladys. Nosotros podemos vivir mejor. Tenemos la manera de resolverlo para que esto no sea tan desgastante, tan agobiante. Y voy a remitirme a un fragmento bíblico que está junto a los diez mandamientos, muy cerca de los diez mandamientos. Sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, como se narra al comienzo del Éxodo, todo lo que ocurrió. Después salieron de Egipto. El Eterno les entregó la Torah a los hijos de Israel y comenzaron a vivir de otra manera. Tuvieron alivio. ¿Por qué? Observad lo que está escrito acerca de Egipto. Todo lo que tenían que hacer. Construyeron las ciudades de Pitomi Ramsés, que era una labor muy ardua. Trabajaban todo el día y a la noche, cuando podían descansar. Sus amos les hacían realizar trabajos en sus casas particulares y era una vida demasiado dura. Había todo tipo de restricciones, tal cual se narra en el texto bíblico y se explica en el Midrash y otros libros explicativos. La situación era muy difícil, pero salieron. Y después que salieron, el Eterno les entregó la Torah, que es la guía de vida. Y cuando el Eterno les entregó la Torah, contiene las enseñanzas que necesitamos saber para salir adelante, para vivir confortablemente, para vivir con alegría, sirviendo al Eterno con alegría. Tenemos que poner en práctica lo que está escrito ahí. Y saber que lo que está escrito en la Torah fue resumido, lo que hay que hacer en el Código Legal, que se llama Sulhan Aruj. Y ese libro, que tiene cuatro volúmenes, que esos cuatro volúmenes contienen las diferentes leyes para vivir bien. Para respetarse uno a su prójimo, para no causarle ningún tipo de daño. Todo eso se aborda en ese libro Sulhan Aruj. Pero hay que saber que en ese libro no están las normas de conducta que no están vinculadas con una acción. Por ejemplo, hablar mal de otra persona es algo que no se debe hacer. En el texto bíblico se lo explica, que eso no se debe hacer. Y se lo aborda en forma amplia en el texto bíblico. En el Código Legal no está escrito eso. Esa ley no consta en el Código Legal. ¿Por qué? Porque uno habló, no realizó una acción contra su prójimo. Y lo que sí se escribió en el Código Legal son cosas que están vinculadas con algo que tiene que pagarle al prójimo. O son dificultades que tuvo uno contra su prójimo. Por ejemplo, le rompió algo. ¿Qué hace? ¿Tiene que pagarlo? Hay que ver. Si es culpable de haberle roto eso, o si él se lo provocó, o fue imprudente el que dejó ese objeto ahí, el otro pasó y se lo rompió. Hay que ver quién tiene la razón. Y si tiene que pagar o no. Lo que se habla en el Código Legal son cosas así. Que hay una acción que requiere una recompensa porque esa acción derivó en algún perjuicio a su prójimo. Pero lo que tiene que ver con acciones que no están vinculadas con acciones, como por ejemplo el difamar al prójimo, hablar mal del prójimo. No encontramos eso escrito en el Código Legal. Pero es importante, claro que es importante. Eso es algo básico. Está escrito en el libro Tanad Be'eliao que si uno no trabaja en su conducta, en sus acciones, no puede entrar a la Torá. O sea que eso está antes que la Torá, las acciones, la buena conducta. Y eso se denomina Dere Heretz, en hebreo. Es insinuido en el texto bíblico. Y eso está indicado en el árbol de la sabiduría del bien y del mal, que el Eterno colocó ahí un sable para proteger, después de que comieron del árbol del bien y del mal, para proteger al árbol de la vida. Y ese sable representa la buena conducta, que hay que tener buena conducta para poder pasar y para que nadie pase y se exceda. El Eterno colocó ese sable, así está escrito en el libro Tanad Be'eliao, que ese sable representa la buena conducta. Aquí hay que primero tener buena conducta para tener lo que es la Torá, las leyes de la Torá. Ahora, si uno no tiene buena conducta, todo está escrito en la Torá, también lo de la buena conducta. Pero no fue resumido en el código legal por el tema que dije, que no está vinculado con una acción. Uno habló, ¿qué hizo? Eso no generó ninguna acción, solamente una presión de la boca que ya no está. Ahora hay sistema de grabación, pero si uno no lo graba eso, es algo que no puede comprobar. No hay una acción física que se realiza, que eso derivó en algo que le tiene que pagar al otro, en caso que le rompió algo o cosas así. Por lo tanto, hay que saber que existe eso. La buena conducta está antes que la Torá. Si uno no tiene buena conducta, no tiene acceso a la Torá. Primero buena conducta, después Torá. Eso es esencial, más en esta época que vivimos, es más esencial que antes. ¿Por qué? Porque todo ocurre porque el Eterno quiere. Aquí no hay algo que ocurre casualmente. ¿Y cuándo se escribió el resumen de las leyes de no difamar al prójimo, de no hablar mal del prójimo? Hace muy pocos años, hace unos 80 años que vivió el sabio Jafetz Caim. Ahí él hizo el primer compendio explicativo de no hablar mal del prójimo. Tenemos algo que fue escrito antes, hace muchos años atrás, que fue Maimónides. Que él recopiló las leyes de no hablar mal del prójimo, pero cuando se escribió el surjanaruz, que es el código legal, no fueron incluidas. O sea que él hizo realmente algo, resumió en ocho capítulos lo que es el no hablar mal del prójimo, en el código legal no. Pero cuando sí se hizo como un código legal de no hablar mal, hace unos pocos años, unos 80 años que vivió el sabio Jafetz Caim. ¿Y por qué eso? Porque el Eterno quiere que en esta época sepamos eso. Es la época más difícil de la humanidad. Nunca se vivió una época tan abrumadora. Lo demuestran las enfermedades que hay en la actualidad, que antes en el pasado no había. Los infartos de miocardio, los ACV en el pasado eran muy poco. Ahora, muchísimo. ¿Por qué? Porque la tensión es muy alta. La presión es altísima. Los problemas sociales, económicos, todo lo que se mencionó en la carta. Eso hace que nuestra vida sea diferente. Es un estado que jamás existió en el mundo. Y por eso se necesitan más herramientas. Y por eso fue escrito ese libro en esta época, hace pocos años. El libro de cómo hablar bien, cómo no hablar mal. Y eso sirve para entrar al árbol de la vida, que es la Torah. Los sabios dijeron que el árbol de la vida es la Torah, representa la Torah. No hay buena conducta, no hay acceso a la Torah. Es imposible. Porque si no es como una ciencia que se estudia, no está vinculada con ningún sentimiento, con la consideración, no es válido. Tiene que uno tener buena conducta, ahí puede acceder a la Torah. Y por eso hay que estudiarse las leyes de la consideración, que son las leyes de la buena conducta, que una de las normas es esa, no hablar más del prójimo, que ahora en la actualidad, como vimos, se están escribiendo esos libros. Bueno, 80 años es lo que yo llamo la actualidad en los últimos años. Hay muchos libros que fueron escritos en estos últimos años de la consideración. Eso es esencial, saberse la consideración. Por eso hay que estudiarlo. Que todo está escrito en los libros de la Torah, solamente que no fue incluido en el código legal, por el asunto que mencioné. No es algo que conlleva a una acción directamente. Por ejemplo, no hacer sufrir al prójimo. ¿Cómo uno demuestra? ¿Cómo uno hace para demostrar el daño que le causó, que le hizo sufrir? Es algo que no está vinculado con una acción. Es más que nada algo interno. Puede ser que esa persona enfermó, después de que le hicieron algo que le hicieron sufrir. Muchas cosas, pero difícil demostrarlo. Por eso es algo que está antes que la Torah. Él, la buena conducta, el no hacer sufrir a la otra persona. Y si uno tiene esto, que se estudia la consideración y accede a la Torah, que ahí va el código legal, en ese caso va a poder entender lo que está escrito en el código legal, cómo está vinculado también con la consideración. Porque no hay nada que esté fuera de ese tema. Es el camino de la Torah. Aquí estamos en un camino. Precisamente, nosotros tenemos que saber que hay un camino que conduce a la Torah y eso va a hacer que podamos vivir bien. No como ahora, totalmente estresados y una presión impresionante, social y económica, abrumadora. Podemos vivir bien. Necesitamos la herramienta, la consideración que la conducta y entrar a la Torah. Y vamos a analizar un texto que, eso, como dije, está escrito en el texto bíblico y es el momento en que recibieron la Torah, que se menciona en los diez mandamientos, en el capítulo 20 del Éxodo. Está escrito cercano a ese tema lo que ocurrió con Itró. En español se lo llama Getró, el suegro de Moisés. Que él vino a verlo al desierto, donde estaban los hijos de Israel, que habían salido de Egipto, y estaban en el desierto. Y Getró, y Itró los encontró, a los hijos de Israel, habló con Moisés. ¿Y qué hizo? ¿Se sometió a él para recibir todas las enseñanzas? ¿O le dio un consejo? ¿Qué hizo? Por supuesto que se unió al pueblo de Israel, quiso venir, quiso entrar al pueblo de Israel, pero además le dio un consejo a Moisés. Y ese consejo quedó registrado en la Biblia, en la Torah, y es un consejo importantísimo, que nos abre todas las puertas. Se narra, en el texto bíblico, que Moisés estaba juzgando al pueblo, que venían desde la mañana hasta el atardecer, y todos estaban de pie y Moisés sentado. Y juzgaba lo que ocurría entre uno y su prójimo. Y le planteaban todo tipo de problemas que no están escritos. Solamente dice que Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde juzgando a las personas en los pleitos que tenían, en los problemas que tenían. Y vino el suegro de Moisés y le dijo, no es bueno lo que haces, te vas a desgastar tú y el pueblo. No vas a poder mantenerte mucho tiempo así. Desde la mañana hasta la tarde tú estás sentado juzgando al pueblo y ellos están de pie todo el tiempo. Así no va a poder ser, no vas a poder mantenerte. Ellos no se van a poder mantener. Tienes que hacer algo diferente. Y le dio un consejo que hacer. Designa líderes, líderes de miles, líderes de cincuenta, líderes de diez. Y así vas a poder mantenerte tú y también el pueblo. Y tú juzgarás las cosas que sean más difíciles, las traerán a ti. Y así lo hizo Moisés. Escuchó a su suegro. Y nosotros a partir de ahí conocemos la enseñanza de que tenemos que designar también así líderes para poder confiar en ellos. Y dice cómo. El suegro de Moisés le explicó que sean personas honradas, honorables, que no quieran nada injusto, que aborrezcan todo lo que sea injusto, tal como es escrito en el texto bíblico. Bueno, tener líderes así, designar líderes así, líderes de diez, líderes... Cada vez se va aumentando. Que haya rangos. Si uno necesita algo más difícil, se lo pregunta. O el líder de diez le pregunta al que está en el rango más elevado. Que haya líderes. ¿Por qué? Porque si uno tiene en quién respaldarse, la vida es más fácil. Es mejor. Si hay un pleito entre una persona y otra, van al líder que corresponde y le dicen, mire, tengo un problema, este vecino mío me hizo tal cosa, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Él dice esto, que tiene razón, yo digo que tengo razón. Y se resuelve. Y si hay que dictaminar la sentencia, se dictamina la sentencia. Para eso hay juzgados también, como hizo Moisés, que estableció juzgados. Y eso entra también de los líderes, que tienen que ser jueces aptos para poder juzgar. De acuerdo a la gravedad del caso, depende del tribunal que se requiere, de más personas, menos personas. Tiene que haber líderes, tiene que haber tribunales, jueces. Todo que nos ayuden a que la vida sea más fácil, a poder resolver nuestros problemas. Cuando hay un conflicto, cuando hay una disputa, tenemos que saber resolver. Y para eso necesitamos buenos líderes, saber elegirlos a los líderes honestos. Como le dijo Itró a Moisés. Y ahora vamos a ver algo importante. ¿Cómo nuestra vida va a cambiar si ponemos en práctica lo que mencioné? Todos estos casos que hay, personas tienen problemas uno con el otro, por lo que sea. No lo pueden resolver entre ellos. Van a uno de estos líderes, a los jueces, le plantean, se resuelve. Si se puede hacer entre ellos un pacto de que se arreglen, bien. Si no, se hace un juicio, se resuelve. Van a dictaminar quién tiene razón, quién tiene que pagar. Todo está ordenado con el sistema que mencionamos. Pero eso nos va a llevar a ser personas diferentes. Si vemos qué hay detrás de todo esto, que está escrito también en el código legal, pero como dije, la acción no está escrita solamente cuando hay algo físico, un daño físico. Vamos a ver lo de la conducta también, como está indicado aquí. Y eso es importante saberlo, es la esencia de todo. La conducta está detrás de cada acción, porque lo que se paga es lo que se rompe. El sufrimiento que se le causó a la persona por lo que le rompió, eso no es qué pago le va a dar. Por ejemplo, una persona reclama. Yo tenía un coche, vino el otro, impactó contra mi coche, me tiene que pagar el arreglo. Bueno, en caso de que se hace un juicio, el juez resuelve o como sea, le paga el arreglo. Pero todo lo que sufrió, que tuvo que ir al reparador, al mecánico, al técnico del coche, y todos los padecimientos que sufrió, que no están vinculados con el pago, eso quién se lo paga. El tiempo que no pudo utilizar su coche y todas las cosas que sufrió, quién se lo paga. Bueno, está detrás. Hay un pago por los daños, pero hay un sufrimiento, que eso es parte de la conducta. Evitarle al otro un daño intencional a través de evitarle, hacerle sufrir. Vamos a ver algunos de los daños que requieren aquí. Decisión, quién tiene que pagar y quién no, y después vamos a ver el trasfondo, qué hay detrás. Por ejemplo, vamos al tiempo de antes, que es cuando era el tiempo de la Torah. Había barriles, uno llevaba barriles, otro llevaba vigas para construir su casa, cosas así. Y tenemos en la actualidad, lo trasladamos a coches y lo que hay en la actualidad, cosas eléctricas. Todo está indicado aquí, pero nos tenemos que situar en lo que era en el pasado para poder entender el presente. Había dos alfareros, con su carga a cuestas, se desplazaban por el camino uno detrás del otro. El primero tropezó y cayó, entonces el segundo tropezó con el primero y cayó también. El primero está obligado a pagar los daños sufridos por el segundo, pues no se dio prisa en quitarse del camino y tampoco hizo ninguna señal para advertir al que venía detrás. Esto está escrito en la Mishnah, en el Tratado de Babacamá, 3-4. O sea que vemos algo obvio, claro, qué ocurrió aquí, cómo, quién tiene que pagar, leyes claras. Eso es lo que enseñaba Moisés. Venían a plantearle, dos alfareros, la situación que se mencionó aquí. Todo esto son cosas que Moisés resolvía. Y después, los que él dispuso, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Vamos a ver otro caso. Un individuo se desplazaba con su barril y otro lo hacía en sentido opuesto con su viga a cuestas. Se produce una colisión y el barril del primero resulta perforado por la viga del otro. El que llevaba la viga está exento de pagar los daños, pues tanto uno como el otro tienen derecho a circular. Esto es así porque el que transportaba la mercancía frágil, que es el barril, debía haber tomado las precauciones necesarias para evitar que le ocurrieran percances de este tipo. Esto está escrito en la Mishná, Tratado de Bacamá 3.5. Y así se mencionan diferentes casos, que vamos a ver otro. Aceleración súbita y colisión. El que llevaba la viga se desplazaba delante y el que llevaba el barril detrás. Se produce una colisión y el barril de este resulta perforado por la viga del otro. El que llevaba la viga está exento de pagar los daños. Esto es así debido a que el que transportaba el barril debía haber sido precavido y no acelerar descomedidamente. Y así hay muchos otros casos que tengo aquí, pero no es necesario mencionarlos todos porque vemos qué es lo que ocurre aquí. Lo mismo que ocurría en el pasado con personas que iban por la calle desplazándose a pie o a veces sobre algunos animales que tenían animales. Ahora ocurre en la actualidad, eso mismo, pero con los coches. Por eso sabemos que hay que dar señales, hay que hacer señales, hay que poner balizas y todo eso está indicado ahí. En la Mishná, lo mismo ocurría antes, ocurre ahora. Pero tenemos que saber algo. Todo el código legal está escrito eso, es lo mismo que está escrito ahora en las leyes de tránsito en la actualidad. Comparamos, es igual. Y por qué eso, porque hay que respetarse y porque alguien tiene razón. Eso es algo lógico. Quien se desplaza, fue imprudente y el otro le provocó algo, un daño, tiene que pagar. El que fue imprudente tendría que haber sido prudente y ahora hacerse responsable. Es lógico. Eso es lo que se enseña ahí. Pero tenemos que prestar atención a otra cosa. ¿Dónde está la conducta? Por eso, eso es el código legal. Lo que serían las leyes de tránsito ahora es código legal. Lo que es eso que está escrito, que he mencionado aquí, es código legal, que está escrito en el código legal denominado surjanaruj. Pero eso que no está escrito en el código legal, que sí está escrito en la Torah, que es lo que le hace sufrir al prójimo y todo eso, eso no hay retribución que está obligado a pagarle al otro de dinero, pero sí al creador. El creador sí está atento a eso. Como está escrito en el libro de Job, que eso lo podéis ver en el libro Achanal, en el libro de la Biatamashia, está recopilado todo eso acerca del sufrimiento, lo que tenemos que saber ahora, en esta época, para saber cómo comportarnos, para traer la energía positiva. Y todo surge también del trasfondo, de lo que hay detrás de todas las leyes del código legal, porque detrás de todo eso también hay sufrimiento. Aunque no hay un pago que está obligado a pagarle, pero sí al creador sí lo ve a eso, y sí al creador hace que esa persona pague por el daño que hizo. ¿Y qué es eso? Cosas que pasan. Le pasan, se le rompe algo, cosas, bueno, enfermedades, todo eso, ¿de dónde viene? Si el creador no lo permite, no le vendría a la persona. Por eso tenemos que saber que detrás hay algo, detrás del sufrimiento que uno le causó, si bien el daño se lo paga, no le paga el sufrimiento. Y eso hay que estar atento, porque eso le causa a la persona muchos problemas, y todo lo que estamos viviendo en la actualidad, que es el estrés y la angustia y todo lo que estamos padeciendo aquí, es a causa de eso. No somos considerados con la otra persona y por eso viene. Si nosotros fuéramos considerados, no vendría. Eso es lo que hay detrás. El tema es muy amplio, no voy a explicar todo hoy, pero sepamos esto, vamos a analizar algo. Detrás de esto del barril, venía uno con barril, venía uno con una viga, tenemos una acción de dos personas que iban caminando. En la actualidad eso no existe, sí existe. Además de tener coches que van por las calles, y eso es lo que comúnmente se resuelve en los juzgados, problemas que ocurrieron con coches, y uno se adelantó y el otro recibió un golpe del primer, bueno, todo eso existe, sí, pero la persona sapie también. Tenemos que entender de que esto que está escrito acerca de estos casos que mencioné, este iba con la viga, el otro iba con el barril, personas sapie, ahora también hay personas sapie. Y ahí entra nuestra consideración, también con los coches, pero también a pie. Sepamos que hay personas que andan a pie, en las aceras, por ejemplo, en las calles, y a veces, observad esto, que es importante, y está vinculado con lo que dije. Una persona va caminando en un sentido, y viene otra persona que va caminando en el sentido opuesto, un caso similar al que vimos ahí. Van, y esta persona quiere entrar a una tienda que está a su derecha, entonces gira a su derecha, y este que venía a un ritmo caminando se tiene que detener. Entonces, ¿qué ocurrió? Este que giró repentinamente, le hizo detener, y le causó un sufrimiento, porque esa persona iba a su ritmo, iba concentrado en lo que tenía que hacer, ahora se tuvo que detener repentinamente, porque al otro se le ocurrió girar frente a él, y entrar a la tienda. Hay que ser considerado. Si uno le causó un sufrimiento así, evitarlo. Saber que aquel que viene tiene derecho a circular. Vimos que está escrito eso en el código legal. Derecho a circular, derecho a circular, pero no cruzarse así, de repente, y causarle al otro que se detenga. Dejarlo circular. Y ver que si uno se va a enfrentar con el otro y va a girar, esperar a que el otro pase, que viene a su ritmo, y después entrar a la tienda. ¿Vemos la consideración? Eso es lo que hay que trabajar. Eso es importantísimo. Nos va a cambiar la vida. Entonces uno no va a pensar en uno solamente. Va a pensar en no molestar al prójimo, no causarle un sufrimiento. La situación que vimos, uno va a decir, no, que pase, después voy a entrar. Un instante preferible que lo pierda yo y no que lo haga sufrir a él. Porque él viene a su ritmo. No le puedo quitar su ritmo de circular. Yo tengo que respetarle. Y así para cada cosa de la vida. Por eso están las reglas de la consideración. Todo está escrito en la Torá. Y surge de todo lo que está escrito en el código legal, que hay un trasfondo también de la consideración para cada cosa. Como se ha demostrado ahora con este tema, para cada cosa. Y hay que estudiárselo para vivir mejor. Porque si hacemos eso, las personas se van a sentir respetadas. Ah, no se me cruzó. Él esperó a que yo pasara y después entró a la tienda que giró. Lo giró delante mío. Lo van a ver. Y eso nos va a cambiar la vida. El Eterno va a ver lo que hacemos. Y en ese caso la energía positiva va a fluir al mundo. Y va a ver solamente bondad. Todo esto del estrés y todos los problemas que tenemos ahora. Va a desaparecer si actuamos con consideración. Por eso aquí tenemos la regla de oro. ¿Qué hacer? Estudiarse la consideración para poder aplicarla. Y con eso nuestra vida va a cambiar. Hasta aquí este vídeo. Os deseo un magnífico día. Y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.